Durante la misa se realiza la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema de las ramas de palma que se guardan después del Domingo de Ramos. El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos. Estaríamos iniciando con este tiempo que nos llama la iglesia a vivir, a celebrarlo, que es el tiempo de cuaresma, empezando con lo que sí, el miércoles de ceniza, con todo lo que ello implica ese día. Este miércoles 10 de febrero en la Catedral de San Isidro de El General se celebrarán varias eucaristías como inicio del tiempo de cuaresma. Comenzarán a las 6 de la mañana, posteriormente a las 10 de la mañana, ya en la tarde a las 4 y a las 6 y en la noche a las 7 y media. En la eucaristía a las 10 de la mañana será el envío para los ministros extraordinarios de la eucaristía para que ellos puedan imponer la ceniza en sus comunidades. Entonces el mes de las 10 de la mañana será el envío para los ministros que puedan llevar las cenizas. Y luego también tendremos por la tarde a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, y vamos a tener una eucaristía a las 7 y 30 de la noche. Esta la va a proceder Monseñor Gabriel, para aquella gente que tiene su trabajo durante el día, que tengan el espacio, el momento que también puedan venir a participar de esta santa devoción. Es la primera vez, es la primera vez, pero yo creo que es justamente abarcar la necesidad del pueblo, de la gente de la iglesia que viene a participar, que hay que entenderlos, tendrán un trabajo, ¿verdad?, que no les va a dar el tiempo durante el día, entonces 7 y 30 de la noche pues tendrán la oportunidad. También habrá sacerdotes durante todo el día confesando. Lo importante que yo quiero rescatar para este tiempo es que estamos en el año de la misericordia, ¿verdad?, y la acuarelma va a ser como el tiempo de los más fuertes, no también no es más fuerte, pero sí de los más fuertes para vivir la gracia, el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces queremos que este año sea bien fuerte, este tiempo litúrgico que la iglesia nos regala, de hecho que el próximo miércoles también vamos a tener confesiones acá, desde las 6 de la mañana, estaremos en jornada continua todo el día, confesando, si Dios quiere, a la hora del almuerzo habrán unos padres, o sea, que no paremos durante todo el día en las confesiones. El miércoles de ceniza se celebra 40 días antes del inicio de Semana Santa, que este año será del 20 al 27 de marzo.